Buenas tardes, estamos viendo una parcela de aguacates aquí en Valencia con nuestro sistema de acuntamiento climático, frío-calor, que este veranito ha trabajado bastante y vamos a ver la cantidad de fruta más o menos que hemos sido capaces de cuajar por dentro está todo a montones de aguacates por donde miremos está todo a porrones por dentro, por las faldas, por todas partes, está lleno pero aparte la vegetación que conseguimos, aparte de tener producciones muy elevadas conseguimos que la planta pueda cuajar muchísimo, muchísimo, muchísimo aguacate como estamos viendo aquí, que está todo a montones pero aparte conseguir una vegetación exuberante, una vegetación tremenda un crecimiento tremendo, incluso con producciones elevadas es que miramos y por donde sea verde, por donde miramos son todo aguacates a montones por donde miramos son todo aguacates a montones pero sobre tener esta producción tan elevada, que aquí tenemos árboles con más de 80 kilos de aguacates vemos que encima han tenido un crecimiento, un crecimiento muy, 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 muy grande en la misma parcela vemos plantas con control climático, perdón, sin control climático el cual ni tienen producción, muy poca producción y tienen muy poco, tienen poca producción y tienen poco, poco, poco desarrollo no tienen esta movida que vemos aquí, que no sé si se puede apreciar bien porque hasta a mí me cuesta un poco verlos, pero están a montones entonces ya entendemos las pruebas que hizo la gente de la Mayora los cuales dijeron, oye, hemos probado con control climático somos capaces de hacer que cuaje todo el aguacate pero aparte somos capaces de que la planta crezca muchísimo vale, entonces lo que haremos es que en el mes de octubre todas las ramas que queremos que nos trabajen al año siguiente lo que haremos será rayarlas, vale y volveremos a tener cosecha el año siguiente se puede ver que no, está de color verde, cuesta, cuesta cuesta ver, cuesta ver los montones de los montones de fruta que hay por todas partes las cañas que están ya tres metros y medio y cuatro metros pues la planta ya, 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 ya las, ya la ha sobrepasa es que por arriba montones, por donde miremos luego miramos por las faldas y es todo, y es todo, y es todo es todo abacates por todas partes es todo abacates por todas partes una vez miramos, miramos de cerca y vemos que está todo por dentro, por fuera estamos por dentro, si se puede ver bien y podemos ver todos los abacates que hay por aquí dentro saludos